Entiendo en esto que es el Teletón 2011, caminemos juntos y me encuentro con otra belleza. Este recorrido ha sido de ver puras chicas guapas, puras mujeres guapas. Y no podía dejar de yo de entrevistarte, Casteni de la Vega, ¿cómo estás? Muy contenta, muy contenta de estar apoyando aquí al Teletón e invitando a todo mundo para que se sume. Nos falta mucho, aquí estábamos con el licenciado Samy que nos ha dado puntualmente la nota con Banamex y nos falta mucho para que lleguemos a la meta de Poza Rica el año pasado. Así que, véngase, todavía está el tiempo y además está muy rico todo. Esperamos superar la meta de hace un año, ¿no? También estuvimos presentes hace un año y ojalá se supere la meta porque estamos seguros de todo esto. ¿Qué otra cosa nos puedes, algo que puedas agregar a todo esto? Pues mira, es un esfuerzo enorme de tanta gente, el voluntariado de los niños, de las familias, que es digno de reconocerse. Yo creo que si tú te fijas en la fila de donación, hay más niños de los que reciben la ayuda que de los que no. Así que, tenemos un compromiso grande y ojalá podamos cumplirles y cumplirlo. Ya batallamos mucho para que se pusiera aquí el CRIT, ahora vamos a tratar de mantenerlo y que otros niños se beneficien también, ¿no? Casteni, muchísimas gracias y reportó para Digital Veracruz, Gonzalo Mar. Gracias. Gracias.